Gracias por seguir con nosotros. Muchos nos preguntan y están pendientes en las redes de cómo está nuestra compañera Edith Febles, que ustedes saben que la semana pasada se reintegró, pero nuevamente tuvo que salir por cuestiones que ella propia les va a explicar. Yo se los dije aquí, pero yo quiero que sea la propia Edith Febles que también les salude, porque extraña estar con ustedes aquí, pero tenemos que seguir las indicaciones y lo que han dicho los médicos. Hola Edith, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás tú? Y buenos días y buenas tardes para cualquiera que nos esté escuchando esta obra en cualquier parte del mundo, a los dominicanos y dominicanas, a través del teleno de dominicanas. Y por supuesto los que están en Estados Unidos, ¿cómo estás tú, Obla? Yo estoy bien, un día lluvioso, un día que uno tiene que salir abrigadito así, pero aquí vamos siguiendo en el día a día. Y feliz de verte y feliz de contactar contigo, yo te veo, pero aquí en televisión para decirle a la gente, feliz de verte. ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? Bueno, ya yo estoy bien, digamos, o sea, yo tengo todo el año, todo el deseo de trabajar, lo único que, como ustedes vieron, estuve el pasado lunes, eso veneró el estar en estudio, generalmente en el espacio que tú estás ahora, en el que yo estoy en la mañana también, la temperatura es fría o es bastante intensa, tenemos, trabajamos con muchos equipos y eso veneró que tuviese como una pequeña crisis y los médicos me recomendaron que por lo menos por dos semanas más estuviera trabajando desde casa, si es posible. O sea, yo me siento bien en este momento. Siento que la estoy perdiendo un poquito. Pero no se me recomienda que esté en baja temperatura. Ya. Bueno, la gente nos ha escrito y también lo ha sentido en el día y hemos reiterado aquí que lo importante es que te estés cuidando bajo las recomendaciones de los doctores, pero no has perdido tampoco el contacto con quienes nos están viendo a través de Teleradio y también a través de Televisión Dominicana. Edith, vamos a estar haciendo este contacto de vez en cuando, ¿verdad que sí? Ya esto empezamos hoy, pero vamos a ir haciéndolo. Sí, no, yo estoy siguiendo la información. Déjame decirte que durante varias semanas, sobre todo al principio, yo no estaba tan atenta a lo que ocurría porque estaba muy pendiente de la situación de salud, pero ahora ya estoy al día. Yo no sé si escuchan, hoy he dejado las ventanas abiertas, yo tengo unas ventanas aquí colaterales, no sé si es plata o qué es que están vendiendo. Bueno, sí. Que eso es propio del dominicanismo, aquí en cualquier esquina pasa un guaguero, una de San guagueta vendiendo plátano. No tengo el detalle de cerrarlo, porque en ese momento no lleguen las negras viejas o viejas, que no llegue nada de eso. Pero nada, creo que dentro de este contexto, estoy en esta hora de la mañana desde la casa. Pero bueno, Obla, tenemos muchas informaciones, yo sé que estoy trabajando en muchas de ellas, yo simplemente quería aportar sobre el tema de ASO de manera particular. porque esta mañana, yo te he compartido un nombre, han sustituido a la jefa de la anotación policial de ASO, lo tienes ahí a mano. Sí, me pasaste aquí en... Te pasé el nombre, por favor verifica, es la coronela que ha ido a la cárcel de la Victoria, ella llegó para sustituir al coronel que estaba de puente, esta es la primera consecuencia en ASO. Es la coronela María Isabel Gil Morales. Gil Morales, que es coronela de la policía, ha llegado para sustituir al anterior coronel. Y lo que pasa es que se estima que lo que pasó en ASO es producto de un grandísimo desorden. O sea, es que es como un truco que se utiliza de algún modo, que los centros de negocios de bebidas y demás tienen que cerrar más temprano, porque hay una norma y una regla que le dicen a qué hora deben cerrar, hicieron los negocios, pero se mantienen en cierto modo vendiendo y hay guaguas que van con sus cocinas gigantes, instalan su fiesta y hacen tremendo teteo. Entonces en ASO de ese punto, de ese punto calinoco, yo sé que estuviste ahí, que tú estabas mejor calificada que yo para describir el mundo, pero estaban ahí con la música. De tal sentido, o la que tengo entendido, que hubo gente que no se dio cuenta cuando el vehículo impactó a los ciudadanos y que como se ve, se ha ocasionado una verdadera tragedia. Sí, de hecho, la bocina, en una de las imágenes que se comparte, se ve como si fuera un camioncito, pero tiene como una torre de bocinas, eran como en línea habían seis y el musicón, o sea, que esto tira, es bastante fuerte y en comunidades como esas, donde hay casas de sin retumba, o sea, el ruido es tan fuerte que no te das cuenta de lo que pasa a tu alrededor y eso es lo que en ese espacio estuvo ocurriendo precisamente a esa hora de la mañana. Que te explicaba y les decía la gente ayer que donde pasó el incidente previo, hay una pendiente que es donde viene bajando los vehículos y ahí mismo está la curva que es donde estaba la multitud compartiendo, que es una de las debilidades que hay, y que ojalá las autoridades sigan tomando o tomen este caso de ejemplo para poner mayores controles, porque ese centro y esos espacios no deberían de estar ahí tan próximos a la curva. Efectivamente, a mí eso me recuerda mucho, ya lo mencionábamos ayer, el tema de una tragedia que ocurrió en Neiva hace ya muchos años, era el año 2001, 2002 aproximadamente, yo trabajaba en prensa escrita, me tocó ir ahí y eso es un libro que se viste ahí, uno lo ve en los semblantes de la gente, fue un grupo de niños con un batón valente en la calle, pasó un vehículo y le impactó, murieron 12 niños, en este caso tuvimos 6 muertos, y si vemos las imágenes como fue, porque fue una barrida, no la han impedido poner esa barrida, realmente la tragedia pudo haber sido peor, o sea, mucha gente que no es respuesta, cuando eso le inviste, ayer conversaba con la directora del hospital de San Juan de la Maguana y decía que tenían 3 pacientes en el estado crítico, hasta ahora se reportan 3, probablemente ya existan otros, en los accidentes de tránsito siempre se acostumbra a dar los, la cuenta de la gente que fallece, que muere, en el instante, pero luego los que venden después, pero hay gente que queda muy grave después, y tú sabes los costos también de recuperación, lo duro que es para la familia, hay gente que queda con discapacidad, eso es una verdadera tragedia, porque quienes estaban en la isabora de los abrucados de la fiesta eran generalmente este gobierno. Exacto, y otro detalle de esto también, Edith, es que estamos contabilizando, la mayoría ha contabilizado los casos en la red pública, pero está la información de que a la red privada también llegaron pacientes, y por lo menos de los que pude constatar en San Juan, había uno en cuidados intensivos y habían 6 ingresados, y en ese centro privado se habían atendido unos 15 pacientes, es decir, que el número es mayor por todo lo que ocurrió, probablemente. Probablemente. Bueno, entonces, tienen el gran desafío, tú sabes que cuando, en una oportunidad, esa reunión que hace la Comisión de Seguridad todos los, al inicio de la semana, invitaron a varios periodistas, yo estuve ahí cuando estaban reportando las situaciones que se daban en todo el país, que ellos la tienen, claro, ellos tienen, ellos dicen, mira, esto es lo que ocurrió en Talcito, esto es lo que ocurrió en tal lugar, evidentemente lo que quedaba ahí era que el teteo es una fuente generalmente de conflictos, o de tragedias, o de accidentes, entonces decirle a la gente, eso de ponerse en las calles, sobre todo en las provincias nuestras, a veces también porque se carecen de espacios, adecuados para la gente divertirse, divertirse es un derecho, no le podemos pedir a los jóvenes que se diviertan, el problema es que eso se haga con cierta seguridad. Exactamente, y en el entorno, tenemos justamente la foto de la coronela, la nueva designada en la dotación de ASO, a la que comentábamos hasta un momentito, María Isabel Gil Morales, quien estuvo, ahí está, la estamos compartiendo en pantalla, fue que dirigió la cárcel de la Victoria, que el año pasado fue que también la sustituyeron recientemente, entonces esta es la información que hemos compartido, a la que Edith nos ha compartido, y tenemos que va a seguir actualizándose, porque con ella me imagino que también hay más cambios dentro de la dotación. Es muy probable, eso es una de las cosas también, medir un poco las consecuencias, y lo siempre las demás autoridades, de que hay que proceder, lo que pasa es que, tú sabes, o sea, es como que se hace una costumbre, y la gente llega, ocupa los lugares, se pone ahí en la calle, ¿cuántas veces nos hemos sido nosotros aquí mismo, en la provincia de Santo Domingo, en el Instituto Nacional, en algunos espacios, sobre todo en las de la noche, que son ocupados por la gente, así, sin ningún tipo de orden. Y cuando vamos en el vehículo, nosotros tenemos que estar pidiendo permiso, y con mucha paciencia y prudencia, porque la gente lo ocupa completamente, o sea, eso no es una cuestión extraña, y es a lo que uno le pide a la gente, evitar hacer, porque es ponerse en riesgo a ellos, y también al propio conductor. Fíjate que yo creo que hay una coincidencia, entre el conductor este, y el de negro, que recuerdo que fue un caso, que conmocionó a la República Dominicana, y que vamos a ver a los evangelios. Este hombre, que es un hombre evangélico, o sea, ese hombre no salió a la calle a matar, o nadie salió a la calle a matar, todo lo que él conduce a un vehículo, sabe que una actividad te puede ocurrir, tú no sales con la idea, no de matar tanto, y hacer una tragedia como esta, y no de matar a nadie, a nadie, nadie quiere eso, o sea, eso no es lo que él busca, eso no es lo que él pretende. Entonces vamos a contribuir, también hay que tomar en cuenta la hora, hay poquísimo tránsito, o sea, hay poco tránsito, porque son las, ellos estaban en una zona rural, a mí me gustaría definir un poco, porque tengo entendido, y tú que estuviste ahí, Esa es la comunidad de las yayas, pero es un campo de las yayas. Exacto. ¿Qué tantas viviendas hay ahí? ¿Qué tantas viviendas hay? No. O la gente que estaba ahí, es una comunidad muy pobre, de hecho vas llegando, es el distrito municipal de Villarpando, pertenece, es la franja que divide San Juan y Azua, es decir, incluso estás más cerca de San Juan que del propio Azua, es una comunidad muy pobre, la gente, bueno, de hecho, una de las fotos que presentábamos ayer en el velatorio, de esta, una de las chicas, estaban en el ataúd, en dos sillas, que estaban completamente viejas, destruidas, o sea que te describía el nivel de pobreza que hay en ese entorno y también la distancia entre las casas, o sea, no es una comunidad muy poblada, estaban una próxima a otra, que la distancia podría ser como tres kilómetros entre una y otra, pero no hay mucho, mira, ahí estamos compartiendo la fotografía en pantalla, gracias, precisamente del entorno y lo que se vivió allá. Allá, y bueno, había gente que era como de, todos eran de Azua o había gente de otra provincia? Se presume que hay de otras provincias, probablemente de San Juan, que es la que está más próxima al lugar donde ocurrieron los hechos, pero un dato que nos decía, tanto la directora de San Juan, del hospital de San Juan, como el director provincial de salud, es que en el momento mucha gente se llevó o sus muertos o sus heridos y las autoridades no tienen constancia de dónde están ni quiénes son. que es probable que haya más muertos y que sencillamente no estaban ahí en el momento. Exacto, por eso cuando hablaban en principio de 11 muertos y luego se bajó a 6, nos explicó el director provincial es que en el instante gente se llevó a su muerto y las autoridades no pudieron contabilizarlo, no tienen esa constancia. Sí, pasa como en los terremotos o ese tipo de cosas que si no se culpabiliza oficialmente es un número que no figura. Lamentablemente, lamentablemente. Lamentablemente, pero bueno, mira, yo estuve hablando de un tema y sé que lo conversábamos ayer contigo y quiero decir, aprovechar ahora, porque vamos a entrevistar a un amigo tuyo y mío que es periodista. Ah, sí. Un corrector que fue objeto de una estafa. Ah. Y es un modelo de estafa que se está repitiendo. Entonces yo quiero decirles sobre todo también porque dentro de los casos que ha recibido hay dos que están siendo dominicanos que residen en Estados Unidos. Ok. Consiste, por ejemplo, en Estados Unidos un tipo joven de 22 años recibe una invitación para integrarse en Facebook con una joven, una joven que ya tú sabes, una bomba. Bella. Bella y todas esas cosas. El muchacho dice, ay, mi madre, si yo puedo aquí, cuadré. Entonces, él comienza un enamoramiento con ella, hablar, ella comienza a hablarle. Y no sé, se le cambiaron teléfonos, no sé qué fue lo que pasó. En un momento determinado, él, de su publicación le sacaron una fotografía que él tenía junto a una niña, que era su sobrina, y él decía, mi sobrina bella. Y entonces entraba el papá, gracias, entonces le vieron que eran hermanos y todo, y le hicieron como un árbol familiar. Ok. Y le dijeron que lo iban a publicar de que él había abusado sexualmente de esa niña, a menos que mandara 50 mil pesos. El dinero, él tenía que mandarlo aquí a Cotuí, a un lugar de Cotuí, porque le pusieron, para que él iba a ir a alguien a recogerlo. Él estaba muy nervioso, y en un primer momento, creo que mandó, no sé si 10 mil pesos, y se lo buscaba a los otros, pero recibió un mensaje de un supuesto general, que es amigo de su familia, donde le decía, mira, yo he recibido esto, si tú quieres, yo no puedo ayudar. Yo hablo con la policía para que al momento de que se entregue el dinero, él te va a tener el tema, ¿no? En el seguimiento. Ajá. A él se le ocurre llamar a una prima para pedirle que le aporte algo de dinero, y ella le dice, pero vamos a llamar al general, que es amigo de papá. Cuando llaman a ese general retirado, él le dice, no, pero yo tengo muchísimo tiempo para hablar con tu pariente. Y ahí se le cuenta que ha sido una impostura, o sea, busca, por ejemplo, a ti te podrían decir, escribirte a alguien que diga que se di con la cara mía, o sea, buscan una persona conocida, cercana, que te genere confianza, como que no está en diálogo. A fin, para resumirle el asunto, él terminó cerrando todas sus cuentas, espantado, le recomendaron cerrar sus cuentas, lo amenazan porque van a publicar, pero la verdad es que ellos generalmente no consuman la amenaza, ellos lo que hacen es que si no consiguen dinero, una siguen para otro perfil. Tengo un caso también de un sacerdote, incluso engañado mediante este sistema, pero no, o sea, no hicieron nada, sino que trataron de extorsionarlo. Tengo un caso de ese joven periodista, ese señor periodista que le ocurrió. Yo tengo el caso. Yo tenía una poesita, el otro día me hablaron, ella tuvo un novio por internet durante mucho tiempo, al final era una estafa. Entonces, aquí se están haciendo más estafas todos los días. Siempre le hablan de un coronel o de un general de intermedio, sepan que sí se cuentan de que mira que el general, que el coronel, bueno, eso le pasó también, y cuando hablábamos ayer a un pariente cercano mío que me llamó, me dice, mira que me pasó esto, 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 las mismas características que acababas de comentar, y eso me encendió la alarma, y le dije, no, no deposites nada de dinero, ve a la fiscalía, que de hecho, mencioné, pero le pone una presión psicológica tan fuerte, a la persona, que ahí es que está el punto que hay que hacer mucha atención, le pone una presión psicológica muy fuerte, que la gente termina dando un avance de dinero, con ese chantaje de que, ah, el coronel le va a dar seguimiento, y se abre la investigación, y lo vamos a captar, y ya de ahí, entonces ya ellos no toman los 50 mil que te pidieron, pero por lo menos te quitan 15, te quitan 20, y eso es una estafa muy común, lamentablemente, y la gente que se pone cuenta. Quiero encontrar el audio de un señor que grabó y publicó, alguien me comentó, lo que pasa es que no lo tengo en mano, que él dijo, duré dos meses de amor con un preso de la Victoria, y yo no lo sabía, porque él creía que tenía así una relación, y al final le salió que era un detenido, esto a nosotros prevalece, mientras el sistema penitenciario tenga las, los vacíos que tiene, sabemos que tiene posibilidad de acceder a los números y demás, y ahora han hecho de eso una industria, yo conversaba con un profesional, que está vinculado a la investigación de este tipo de temas, y me decía que eso es todos los días, a toda hora, educando perfiles, educando gente, entonces yo quisiera decirle a la gente, sobre todo, distribuyan la voz entre los dominicanos y dominicanas que viven en Estados Unidos, no se dejen engañarles, dicen tu policía, que te van a publicar del mundo, te montan con inteligencia artificial, o lo que sea, para que ustedes se puedan defender. Sí, y la gente puede pensar, de hecho, que se trata de personas cercanas, porque dicen, es que es alguien que me conoce, y no entienden, por eso hay que tener cuidado en lo que se publica también en las redes, porque en las redes usted va dejando huella, y la gente va haciendo un perfil suyo, que eso es muy importante, la gente hace un perfil, y luego te habla, pensando tú, que es realmente la persona que está en tu entorno, por eso lo que decías de la importancia de la verificación, de con quién estoy conversando, y eso que me están diciendo en el momento, porque se están dando muchos casos, me explicaba un fiscal, me dice, mira, esto es más común de lo que tú te puedes imaginar, todos los días, estamos recibiendo denuncias de este tipo de casos. Efectivamente, la idea es que nadie quede estafado, que en el grupo americano o dominicana, sobre todo, que se gana el trabajo tan duramente, en Estados Unidos, hay gente que se levanta todos los días, pensando en ver cómo le quita el fruto de su trabajo a los otros. Pero bueno, Ola, yo sé que tienes más contenido, yo solo quise estar en esta primera parte, aquí contigo, ya mañana podemos cuadrar y tener, quizás, desde otra perspectiva, hoy estoy un poco improvisando en tecnología y en todo. Estamos probando, estamos probando. Estamos probando. Esto, en cierto modo, nos habilitó un poquito la pandemia, la pandemia hizo que se acostumbrara a trabajar desde la casa, y tú recordarás, yo recuerdo medios como CNN, Telemundo y todo, que uno veía a los periodistas trabajar desde casa, o sea, ya, trabajar desde casa incluso, hay países que están poniendo normas laborales al trabajo en este caso. Bueno, de hecho, hay redacciones que no se han integrado completamente al trabajo después de la pandemia, o sea, las grandes redacciones tienen los periodistas laborando desde fuera, precisamente porque la pandemia nos enseñó que se puede hacer cosas, se puede aprovechar la tecnología, y esta es una de las que utilizamos bastante bien. Nosotros felices de compartir contigo, Edith, y tomar ese tiempo, para que la gente te pueda ver, te pueda escuchar, y sepa que estás bien, y te estás recuperando, para que luego estés en este espacio, dando todo por el todo, como siempre lo haces. Efectivamente, y gracias a todos por sus mensajes, yo he recibido muchos mensajes, e incluso gente de Estados Unidos, sobre todo por las cuentas, en las redes privadas, con sus mensajes de aliento, y también debo decir, que mucha gente me ha dicho, te puse en oración, quiero agradecer todas las oraciones, y a toda la gente que me acompañó en ese proceso, que es un proceso natural de la vida, yo no me había enfermado en mucho tiempo, no recuerdo haber estado dos meses sin trabajar, desde que tengo 17 años, no sé cuándo diamos, hace, en el año 2020, pero, digo, en el año 2000, 2000, no 2020, en el 2020, es imposible ya, es imposible, pero bueno, en el año 2020, y yo recuerdo que uno está tres meses fuera, o sea, no recuerdo, porque uno ha tenido la, digamos, que es una fortuna, cuando estas cosas pasan, también uno valora la salud, valora también, y es incluso, tenerse esto, con solidaridad, con aquellas familias y parientes, amigos suyos, que estén atravesando una situación similar, porque eso es muy humano, si nos toca una vez a uno, y otra vez a nosotros, somos débiles, vulnerables, y así caminamos, entonces se hace más fácil, con esa solidaridad, muchas gracias, y gracias a ti, Olga, que ha estado trabajando, de manera tan eficiente, eficaz, durante todas estas semanas, y que todavía te toca un poquito, de lo que, estos pulmones se van a tener, a la vida normal. Así es, aquí estamos, aquí estamos, puedes contar conmigo, y con todo el equipo, que te apoyamos, en esa etapa, de que todos vamos a integrarnos, poquito a poquito, y en la recuperación total, feliz de verte, feliz descanso, sigue en la casa, que aquí nosotros, nos movemos, súper rápidamente, a otro tema, que también, es de interés, y tiene que ver con Venezuela, que tú le estás dando, seguimiento, pero no se, nos entregamos mañana contigo, bye, bye, nosotros pasamos, señores, ya después de esta conversación, con Edith, a este aspecto, relacionado, al avión de Nicolás Maduro, ustedes saben, que, ayer se dio la información, y el Departamento de Estado, de hecho, lo presentó, respecto, al avión de Nicolás Maduro, o que es utilizado, porque el gobierno, americano, ha explicado, que no es un avión, oficial, sino que, está a nombre de un tercero, y también lo han dicho, las autoridades de los Estados Unidos, se le cuestionó, al presidente de la República, en la semanal, luego de que la información, se hizo pública, en Estados Unidos, respecto, al tema, de los, lo de Venezuela, pero primero, ayer, el Departamento de Estado, comunicó, que ya tomó posesión, de una aeronave, que vinculan a Nicolás Maduro, y que fue comprado, de manera irregular, en particular, Estados Unidos, tiene un bloqueo, para Venezuela, y Nicolás Maduro, que no se permite la compra, desde, a empresas, desde los Estados Unidos, entonces, ellos dicen, que utilizando, una empresa fantasma, ellos hicieron la compra, ese avión vino, a República Dominicana, a mantenimiento, en mayo, en mayo pasado, y a través, de la cooperación jurídica, pues se pidió, al Ministerio Público, la confiscación, es decir, el secuestro judicial, que un juez autorizó, y así se emitió, ayer le preguntaron, a Binader, el canciller habló, entre otras cosas, pero también, se hacía referencia, de que la posibilidad, de que haya otra aeronave, y también, sobre el dueño, de esa aeronave, y vamos a escuchar, lo que dijo el Presidente, de la República, precisamente, cuando los periodistas, le preguntaron, por esos detalles, creo que salió, en la prensa, que estaba ahí, lo mencionó, acaba de mencionar, Roberto, que está desde mayo, cuando fue que nos informaron, de la presencia, de ese avión, por la vía, que informó, el canciller, es bueno, es bueno decir, es bueno, como también, Roberto lo dice, aquí hay varias, talleres, de reparación, de aviones, que es normal, que alrededor, de la región, vengan, a, arreglarse, y a, o, a tener servicios, aquí de, los servicios normales, que tienen que tener los aviones, pero, en mayo, tú lo anunciaste, que fue en mayo. Buenas tardes, Yanela Pimentel, de CDN, es cierto, que hay otro avión, de Venezuela, precisamente, del gobierno, de Venezuela, aquí en el país, con las mismas, características, que este, y, a nombre de quien, estaba este, que estaba aquí, desde mayo, no tenemos esa información, por lo menos, no nos han informado, no tenemos la información, por la vía, del gobierno norteamericano, el gobierno norteamericano, solamente ha requerido, ese avión, no conocemos, yo no conozco el nombre, pero no era, no era el nombre del gobierno, venezolano, no era, no era identificable. Preguntarle, presidente, si el gobierno, no, o sea, si el gobierno, sabía, que el avión, aquí en el domenicano, no estaba a nombre, de Nicolás Maduro, como es que no sabe, a nombre de quien, verdaderamente está. Preguntarle eso. Tiene que saber, aquí hay, aquí deben haber, ahora mismo, 40 aviones, en mantenimiento, que nosotros no sabemos, de quien son. Y la otra pregunta, es si puede, o sea, eso es como un servicio, que se da, sí. Digo, no es que no lo sabemos, yo no lo tengo aquí, no, no conozco el nombre, de quien es, la persona, pero lo debe saber, la autoridad. Si quiere saber, a nombre de quien está, si puede decir, por favor. ¿Qué es lo que se da, hablando, de cómo se hace? Pero es parte del procedimiento, la cooperación jurídica. No necesariamente, Dominicana tiene que investigar, solo un país puede pedirlo, de que le ayuden una investigación, y eso es muy frecuente, que se haga. Hay dudas del porqué, pero todo esto es parte, de las situaciones que se dan, y de los, de los bloqueos, que ha establecido Estados Unidos, y cómo, y ellos han advertido, de que si otras empresas, de esa nación, venden, a autoridades de Venezuela, pues ellos también, van a confiscar, los artículos, porque tienen esa prohibición. Es un tema, que está en desarrollo, vamos a ir ampliándolo, con cada uno de ustedes, para que, aquí puedan tener, mayores detalles, y también estar actualizados, de lo que ocurre, en las otras partes, del mundo. Gracias por acompañarnos, en el día de hoy, esperamos que este espacio, le haya gustado, lo que hemos preparado, para ustedes, y les invitamos, que para una próxima, entonces nos encontremos aquí, en la cosa como es.